qué tal amigos del youtube buenas noches tengan todos ustedes esperando que todos se encuentren bien hoy en este hermoso día en esta ocasión les traigo una dos moneditas dos moneditas que tienen que checar son muy comunes andan por donde quiera estas moneditas recuerden que andan tiradas por todos lados andan tiradas en el carro en su casa en el cuarto en donde quieran tirarse estas moneditas incluso hasta en méxico las he visto tiradas así que si ven una levante en la chequenla si es del 83 y 84 no tienen buena vista guarden la llévense la para casa y comprense su lupita no sean codos son un dólar dos dólares o está esta pequeña lupa trae un hay una lamparita hay una lamparita para que miren bien está esta lupita está está muy buena 23 dólares también así que ya la recogen se van para su casa la checan y me le van a buscar a la moneda del 84 a la moneda del 84 le vamos a buscar dos orejas esa moneda tiene tiene un buen precio tiene un precio de 230 dólares en buenas condiciones puede ser más puede ser menos depende donde la vendas o sabemos que si las mandas a graduar si las manda a certificar te pueden pagar más por ellas así que la moneda de 1984 de un centavo como ésta ese es el 2015 pero como referencia bueno doble oreja para la moneda de 1984 de un penny un penny un centavo y la monedita de 1983 esa tiene doble estampado en las letras que dicen one cent esa monedita también no tiene chiste ahí se alcanza a ver claramente como las letras están con doble estampado 84 doble oreja facilito de ver también son monedas no son viejas así que no tienes que estas todavía andan muchísimas en circulación no hay un estimado de monedas que hayan hecho de estas así que cualquiera de nosotros la puede encontrar ahora si quieres tener más posibilidades de encontrarte una moneda de estas lo que lo que yo hago lo que mucha gente hace es por ejemplo la gente que vive en eeuu tienes que ir al banco por ejemplo supongamos que hoy es viernes agarraste cheque y si tú me hubiera comprado un paquete de monedas vas compras monedas en realidad no le pierdes dinero a nada vas a comprar monedas y te van a dar rollitos de monedas como este en este caso compras 25 dólares pides 25 dólares en tu banco local te van a dar una caja una caja con no sé cuántos rollos trae pero si haces tu matemática te das cuenta porque son 50 centavos por cada rollito 25 dólares hecho de hecho la matemática y te das cuenta pero son muchos muchos rollitos y eso quiere decir que en cada rollito trae 50 monedas en cada rollito son 50 monedas y 50 posibilidades de que puedes encontrar una moneda bueno pero si estás bien bien salado como yo te van a dar puras monedas nuevas como estas a mi me dieron puras nuevas del 2015 pues como les decía amigos a mí en esa ocasión me tocó que que pues me dieron puras monedas del del 2015 ya sea por buena suerte o por mala suerte pero pues fue lo que lo que me dieron pensé regresarlas pero dije no sé en tal vez en el en el futuro puedan a valer algo no sé decidí guardarlas por x razón este igual no 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 voy a perder mi dinero las puedo llevar ahorita y me van a regresar mi dinero o lo que sea pero en realidad a los que nos gustan las monedas pues pues en realidad así ahora pienso que fue suerte en vez de mala suerte pienso que fue suerte por porque me dieron las monedas nuevas así que así me tocaron y pues en aquel tiempo yo quería que me dieran monedas antiguas que porque era lo que andaba buscando pero pues ni modo me tocó así este así es mis amigos entonces ustedes ya se dan una idea más o menos de cómo conseguir o encontrar esas moneditas que que tanto estamos buscando este es una fericita extra es un pasatiempo muy bonito no necesariamente tienes que ser un coleccionista profesional para que te guste el tema yo no me considero coleccionista de monedas pero en realidad me gustan las monedas así que a los dejo para que descansen a nos vemos hasta el próximo vídeo y si si viste el vídeo hasta el final vas a dejar tu comentario y dime que quieres un rollito de estos deja tu comentario sabes que yo quiero uno te lo voy a mandar a la primera persona que comente que quiero un rollo de monedas a la primera persona que deje el comentario debajo del vídeo le voy a pasar mis datos para que se comunique conmigo para que me deje su dirección en un mensaje privado y así yo le haga llegar un rollito de estos si lo quieres abrir echarlo en una cajita se miran muy muy bonitas las monedas así que hasta la próxima en los próximos vídeos si quieres ser el primero en comentar y llevarte un pequeño regalo como a este lo único que tienes que hacer es a suscribirte y en un lado de donde dice suscribirse está una una pequeña campanita presiona la campanita entonces al yo subir un vídeo te va a llegar una notificación a tu teléfono celular para que puedas ver el vídeo lo más pronto posible así que no olviden compartir y darle like es muy importante así que los miro hasta la próxima tal vez mañana no sé si hay un poco de tiempo pues mañana nos vemos así que un saludo un saludo para mi compadre de detección Arizona él siempre está bien pendiente a los vídeos los invito los exhorto a que pasen a visitar su canal el compadre tiene un un detector de metales un 80 gold con una bobina bien 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 perronzota de 15 pulgadas así que pasen a visitar al canal de mi compadre y un saludo para mis amigos de pititos de España que lamentablemente viven muy muy lejos pero un saludo un saludazo para ellos y también no dejen de visitar su canal de YouTube así que nos vemos hasta la próxima que Dios me los bendiga y me los guarde y y y y